En estos momentos, la cancha, muchísimas gracias, señoras y señores, un partido interesante, partido difícil, señoras y señores, y saludamos, señoras y señores, a San Dante, un partido interesante, México, señoras y señores de Victoria. México, señoras y señores de Victoria. Un saludo a quien... Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Seguimos, seguimos en esta cancha número tres. Ahora es el turno de Dinamarca frente a Haití. En este Homeless World Cup 2012, su décima edición en la Ciudad de México. El conjunto de Haití que se quiere sacar la espina después de haber perdido en la mañana frente a Sudáfrica. Lo mismo que los rojos dejaron ir el triunfo frente a los locales. Esa es la revancha entre Haití y Dinamarca para despedirse al menos con tres puntos este día. Y balón al suelo porque venimos a jugar a fútbol y Haití pelea duro el esférico. Primera salvada del arquero Darés, que tuvo una gran actuación en la mañana. Pelota para los azules, pelota para los azules, que van a jugarla en corto. Y este número 20 quería zafarse la marca. Se pone de frente al arco, pero hubo silbatazo primero. Es balón para los daneses, que van a intentarlo. Ya tocan el esférico, pero la lucha de Haití no para... Buena intentona, pero la deja muy larga para su compañero que no puede resolver. Y ahora Dinamarca tiene el esférico. Se pelea, nadie puede hacerse del balón. Se pelea muy duro. Y es el intento. Y es la Dinamarca, que ya se pone uno por cero, con apenas un minuto de juego. Haití sigue luchando, no hay un claro dominador. Se pelea mucho, se juega duro, leal. Pero nadie puede tener el balón consigo, nadie impone condiciones. Balón para los rojos, Dinamarca desde la esquina derecha. Y van a empezar con su juego. El movimiento de pelota buscando el error del rival, el espacio. Qué buen cruce, le mete la testa. Y nada. Rebanón con la cabeza que termina en las redes, pero de afuera. Haití, Haití que le intenta, de frente al arco, mal remate, le cayó a la chueca. Este es Dinamarca que busca, pero se recuesta el portero. Y ahí está el contragolpe. El conjunto de Haití, que pega un zurdazo cruzado. Y es el empate. El empate de Haití. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Haití. Dinamarca intenta hacer su juego. Pero que alguien baje este balón. Recordemos las reglas de este juego. Se juegan con tres en el campo. Un portero y cuatro esperando la oportunidad. Todos deben de ver acción. Todos deben jugar. Nadie puede quedarse con las piernas frías en este Homeless World Cup 2012. Hasta el momento todo parejo entre Dinamarca y Haití. Dos conjuntos que buscan imponer su condición. Imponer su ritmo de juego. Ya lo decíamos. Dos derrotas. Tanto Haití como Dinamarca no la vieron consigo mismos hoy por la mañana. Y claro que quieren sacarse la espina y llevarse al menos tres puntos el día de hoy de aquí del Zócalo de la capital mexicana. De frente al arco, zurdazo. Potente disparo de Dinamarca. Que ya presiona. Y se juega duro. Y hay rostros de desesperación en Haití. La marca de la presión de Dinamarca es muy fuerte. No cede en ningún espacio a la isla caribeña. Ahí está el shootout de Dinamarca. Que de frente al arco resuelve de muy buena forma. Y ya son tres para Dinamarca. Uno para Haití. Que nomás no encuentra su ritmo. Un error tras otro de Haití. Que no puede resolver. Que no puede encontrar. De frente al arco. Excelente jugada. Deja de frente a su compañero. Y simplemente la empuja. El esférico que se va a perder en la calle. Que nadie la encuentra. Regalito para la gente que se da cita en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero pelota para quien estuviera trabajando en esa ventana. En este domingo familiar. Véngase a ver el Homeless World Cup 2012. Pelota para Dinamarca. Ahí sí que no puede. Tres por dos el marcador. Otro balón que se va a las redes. Tres por dos. Ya tenemos cinco minutos en el reloj. Simplemente. Silvatazo. Jalón de camisa. Balón para Dinamarca. Haití está jugando. Desesperado el conjunto de Haití. No hace caso. El jugador número siete de la isla caribeña. Que le pide el silbante que se eche para atrás. Ya reanudamos. Anudamos. Esto es un shootout. Recordemos la regla. Nadie puede entrar al área naranja del portero. Va a quedar de frente al arco el jugador de Dinamarca. Vamos a ver qué hace. Ya metió uno. Va por el segundo gol. Lo resuelve arriba. Pegado al ángulo. Tenemos el cuatro por dos. A los seis minutos de jugada. Un jalón de camiseta. Y el empujón. Todo lo marca el silbante. El punterazo de Haití. Y antes de irse al descanso se recupera. Ya estamos cuatro por tres. Y se desespera el portero de Dinamarca. Que no ve a quién puede ceder el balón. Excelente atajada de Haití. Se recuesta el portero. Salva a su equipo. Le da vida porque esto está cuatro por tres. Y nos queda todavía mucho. Mucho por jugar. Dinamarca lo intenta. Quiere ampliar la ventaja. No hay cómo confiarse. Porque tiene cuatro por tres apenas. Y se va a acabar esto. Seis minutos con cincuenta y cinco segundos. Parecía que Haití se iba con el empate a descansar. En cualquier momento va a sonar el silbato. Ya vio su reloj. Se acabó. Este silbato nos indica que tenemos un minuto de descanso. Gracias. 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 Gracias.